Amigas, amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Yo soy Vanessa Hervás y desde hoy les acompañaré en esta emisión. Comenzamos como siempre con nuestros titulares, bienvenidos y bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes que permanecían en Wuhan, China, fueron evacuados a Ucrania. Los jóvenes serán sometidos a una estricta vigilancia médica. En Guayaquil, 600 botones de pánico se entregarán a mujeres en riesgo de sufrir violencia o femicidio. Una iniciativa del programa municipal Amiga ya no está sola. Las autoridades de turismo prevén ingresos por más de 60 millones de dólares durante los cuatro días de descanso. El operativo de control, seguridad ciudadana y vigilancia vial iniciará al mediodía de este viernes. La muestra Alma, Tradición y Vida, Fiestas Populares en el Ecuador se expone en la Casa de Gobierno. En lo internacional, la Fiscalía General de Justicia Mexicana difundió el retrato hablado de la mujer que secuestró a Fátima, una niña de siete años que fue violada y asesinada. En los deportes, los ecuatorianos Michael Estrada y Ángel Mena, protagonistas en las victorias de Toluca y León en México. Comenzamos a través de seis ejes. El gobierno nacional busca fortalecer su mirada hacia el campo. La política agropecuaria 2020-2030 fue presentada en la parroquia de Yoa, en la provincia de Pichincha, ante una multitudinaria concurrencia. La mirada ya estaba fijada en el campo, pero con esta política gubernamental, todo se fortalece. Los créditos, maquinaria, equipos, insumos, fungicidas, herbicidas, pesticidas, que necesitan para que los campos produzcan, y si estos son orgánicos, muchísimo mejor todavía. El presidente Lenín Moreno estuvo en Yoa, donde no menos de 7 mil personas dedicadas al campo lo esperaban para conocer esta planificación, que cuenta con seis ejes de acción. Primero es el fomento de la productividad y la calidad, el desarrollo, la orientación y el acceso a un mercado nacional más directo, la dotación de infraestructura, la política crediticia, servicios financieros que van ajustados a cada realidad. Aunque el objetivo principal es que esta programación determinada para 10 años tenga la continuidad necesaria. Tengamos un norte totalmente claro para el sector, y que si el día de mañana viene otro ministro, viene otro gobierno, haya un camino ya un poco más claro. Desde las diferentes asociaciones reconocen este trabajo, y por este motivo también esperan que dentro de estas políticas continúen la entrega de títulos de propiedad. Nosotros retornamos al país motivado por el Plan Tierra, Plan Retorno, y hoy por hoy parece que con el presidente Lenín ya vamos a conseguir los títulos de propiedad. La tierra la tenemos, lo que nos hace falta son los títulos. Es que el sector agropecuario es estratégico en materia económica. Actualmente aporta el 8% del Producto Interno Bruto. Alectanos Medios Públicos. Ecuador ya se prepara para las mesas de negociación que se realizarán el próximo 14 y 15 de abril en Quito con el Departamento de Comercio de Estados Unidos en busca de alcanzar un acuerdo comercial binacional. Que Ecuador necesita exportar más en 2020, que para ellos serán pragmáticos en busca de abrir mercados, y que se aprovecharán los mercados ya abiertos, señaló el ministro de Comercio Exterior Iván Montaneda, quien formó parte de la delegación que visitó Estados Unidos días atrás y que concretó la visita a Ecuador del Departamento de Comercio de Estados Unidos, USTR, por sus siglas en inglés, para establecer una ruta en pro de llegar a un acuerdo comercial. El 14 y 15 de abril vamos a recibir una alta comisión del USTR, que es nuestra contraparte en Estados Unidos, regresará al Ecuador y sostendremos mesas técnicas de diálogo y esperamos que de esa reunión podamos tener fechas mucho más claras de cuáles serán los siguientes pasos. Sin embargo, el ministro Montaneda indicó que no esperarán a abril para trabajar, sino que lo hacen desde ya, reuniéndose con los diferentes sectores productivos. El Ecuador no firmará acuerdos comerciales que perjudiquen al país. Hay sectores sensibles en estos acuerdos comerciales. Mientras se negocie un acuerdo, Ecuador espera que rosa, azatón en funda, brócoli y alcachofas entren al sistema general de preferencias para que ingresen a Estados Unidos sin carga arancelaria. Que representan entre todos estos sectores más de 100 mil empleos directos para el país. No puede ser posible que otros países entren con arancel cero a Estados Unidos y estos productos se vean imposibilitados en detrimento de quién? De los productores del Ecuador pagando altísimos aranceles. Sí necesitamos un arancel preferencial para generar competitividad y poder continuar en ese mercado tan importante. El titular de la cartera de comercio exterior criticó además el bloqueo a las relaciones con Estados Unidos durante el gobierno anterior. Eso hizo Correa. Lo digo con nombre y apellido. La última semana nos dejó bloqueados los tratados de la legislación. ¿Cómo queremos que venga inversión? Eso es ser malo. Malo con el país. Malo con el sector productivo. Un mercado de 2.700 millones de dólares significan Estados Unidos para Ecuador. Y aunque el ministro Ontaneda no da aún un plazo estimado para alcanzar un acuerdo comercial, afirma que las relaciones están en su mejor momento. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Ecuador busca un acuerdo comercial con Estados Unidos que sea beneficioso para ambas partes. El presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano, indicó que este convenio podría dinamizar la producción y el empleo en el país. Mientras, el docente Jorge Salgado señaló que debe existir un proceso de socialización. El gobierno considera el acercamiento bilateral con Estados Unidos como una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo comercial con ese país. La voluntad política de los mandatarios de ambos países es importante, sostuvo el presidente de la Cámara de Industrias. Los equipos económicos, los equipos de comercio exterior, el sector privado de ambos países, tenemos que trabajar proactivamente para poder concretar este acuerdo comercial. Esto va directamente a favorecer el empleo, la producción. Zambrano comentó que Ecuador es el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un convenio comercial con Estados Unidos. Esto nos pone una gran desventaja. Nuestras flores, que están catalogadas como las mejores flores del mundo, pagan un arancel del 6.8% para ingresar al mercado de Estados Unidos. ¿Esto qué hace? Que el consumidor en Estados Unidos prefiera comprar flores de otros países. ¿Qué otro país es nuestro principal competidor en flores? Colombia. El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo que se conformará una comisión de alto nivel en las áreas económica, productiva y social. El docente Jorge Salgado dijo que son importantes los diálogos, ya que es necesario considerar que no es fácil competir con una economía como la estadounidense. Porque cómo se van a hacer frente a un competidor tan poderoso como los de Estados Unidos, qué es lo que va a hacer el gobierno para mitigar estos efectos, como el empresariado, también va a poner su parte en términos de mejoras técnicas para que el abaratamiento de nuestra producción no solamente pase por el lado laboral. Y que los sectores económicos micro, pequeños y medianos deben ser tomados en cuenta para medir sus posibles beneficios o afectaciones. No debería existir una urgencia por firmar el acuerdo si es que no existen condiciones económicas, de consenso y sociales en esa dirección. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La directora de la aduana del Ecuador, María Alejandra Muñoz, celebró los acuerdos con Estados Unidos en materia de lavado de activos y lucha contra la corrupción. También anunció los primeros resultados a favor de los puertos y aeropuertos. La aduana del Ecuador se empeña en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En este marco se celebran los acuerdos firmados con Estados Unidos que permitirán la creación de la unidad especial anticorrupción y de lavado de activos. Pues la directora de SENAE indica que ya hay resultados. En la segunda semana del mes de marzo tendremos un estudio sobre seguridades, sobre controles tecnológicos que tenemos en nuestros puertos y aeropuertos y en el mes de junio ya está planificada la visita para medir seguridades en los puertos y aeropuertos de la perspectiva aduanera. Con los resultados que arrojen los estudios estadounidenses, se levantarán mesas de diálogo con los concesionarios de puertos y aeropuertos para evitar el contrabando. Tener mayor claridad de cuáles son las rutas del contrabando y poder hacer las intervenciones necesarias conjuntamente con Policía Nacional y con Fuerzas Armadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que ayudará para evitar el lavado de activos y la corrupción, mientras Ecuador aseguró que brindará los aportes necesarios. Porque queremos lanzar iniciativas para la recuperación directa de activos con los Estados Unidos. SENAE tiene identificados a celulares, insumos agrícolas, vehículos y textiles, como los principales productos que ingresan ilegalmente al país y toman acciones para combatirlo. Lo que son es una cadena de lavado de activos que estamos trabajando con inteligencia para poder presentar a la Fiscalía todas las pruebas que se necesitan. El mes de enero del 2020 aprendimos aproximadamente 7 millones de dólares, 216% más que en enero del 2019. Para evitar el contrabando y el lavado de activos, también es importante el ingreso que logró Ecuador a la iniciativa América Crece, utilizando ese financiamiento para fortalecer el sistema portuario del país. Hacerlos mucho más competitivos, más llenos de tecnología, de procesos, automatizaciones. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en Guayaquil, la Cámara de Comercio de Quito se realizó la propuesta Consenso Ecuador. El gremio busca acuerdos que permitan generar alternativas de modelo económico en beneficio del país. La propuesta planteada por el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, tiene como meta empoderar al Ecuador en su desarrollo económico y productivo. 150 propuestas que básicamente dan una visión de cómo sacar al país adelante. Es decir, bajando el gasto público, cambiando el sistema tributario, cambiando el modelo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. En su lanzamiento participaron reconocidos personajes como la empresaria Isabel Novoa, los ex vicepresidentes Alberto Dajic y León Roldós, y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Consenso no es necesariamente unanimidad. Consenso es generalmente que una mayoría se ponga de acuerdo en qué temas tratar y cómo tratarlos con un fin determinado, que en este caso debe ser cómo sacar adelante al Ecuador. La coincidencia es justamente en una crisis como la que el Ecuador vive, cómo salimos de la crisis. No sale con campaña política de dos o tres candidatos, sale por la coincidencia del Ecuador. Eso es lo importante. Tenemos que entender que la economía, la sociedad ecuatoriana, tiene que llegar a acuerdos de sostener una economía verdaderamente libre por siquiera 30 años. Y que eso es lo que permite salir de la pobreza, que es el enemigo al cual queremos combatir. Acuerdos con el que recorrerán varias provincias del país como Cuenca, Loja, Zamora, Machala, Manta y otros. Una vez concluido el consenso, los lineamientos seleccionados serán presentados ante el Gobierno Nacional. El desarrollo de la minería legal y técnica es apoyada por el sector empresarial y los colegios profesionales del país. Los gremios afirman que los proyectos Mirador y Fruta del Norte generaron recursos económicos y empleos para el país. La Cámara de Minería de Ecuador asegura que la actividad genera actualmente 33 mil empleos directos en el Ecuador y que se esperan exportaciones hasta 2021 por más de 3 mil millones. Se prevé que hasta el año 2021, por concepto de exportaciones de oro, cobre, cana y otros metales, estas exportaciones van a alcanzar en el orden de los 3 mil 200 millones de dólares. Proyectos como Mirador y Fruta del Norte son considerados un hito en el desarrollo de la minería a gran escala y dieron a conocer las cifras pagadas en impuestos en la provincia de Zamora en enero de este año por concepto de actividad minera. Según el Servicio de Rentas Internas, solo en enero de 2020 el 77% de los tributos recaudados son gracias a la minería responsable. Mirador y Fruta del Norte han pagado al Estado ecuatoriano 165 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. El representante de los ingenieros en minas indicó que respaldan la minería legal. Por cada día, por cada mes, por cada año que se retrasen los proyectos mineros, todos perdemos. Pierde el Estado ecuatoriano al no ingresar recursos económicos, pierde las comunidades en sus desarrollos de infraestructura. Al momento en manos de la Corte Constitucional está dar paso o no a la consulta popular para prohibir la minería en Azuay. Ecuador ya cuenta con una ley de pesca y acuacultura. El sector acuícola es uno de los beneficiados y sus representantes esperan que en los próximos seis meses estén listos los reglamentos. Como un hito histórico, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, calificó la aprobación unánime en la Asamblea Nacional de la Ley de Pesca y Acuacultura. Una ley de pesca que esperamos ahora sí enmarque jurídicamente y legalmente y genere lo que estamos buscando como gobierno nacional. Una pesca sustentable, sustentible, histórico. Y la diferencia entre estar regulado por una ley, estar regulado por un acuerdo ministerial o por un reglamento que se modifica fácilmente por la vía del decreto, es que no existe esa certeza jurídica, esas reglas claras. Usted no sabe si las reglas que tiene hoy van a ser cambiadas el día de mañana por la facilidad con la que se podían cambiar. Para José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, la normativa permitirá regular las actividades ilegales y garantizar la soberanía alimentaria. El doctor ha venido invirtiendo en investigación. Tengan ese incentivo adicional para que haya una mayor inversión todavía en materia de investigación. Regular de mejor forma aquellos espacios donde estamos operando, reconociendo que hay una serie de condiciones que tiene que cumplir todo camaronero o toda persona, ya sea esta natural o jurídica, y que se dedique a la crea y cultivo de cualquier especie hidrobiológica en espacios controlados, porque esa finalmente es la acuacultura. Contar con los permisos adecuados, observar que hay una normativa ambiental que debe cumplirse. Esta nueva ley reemplaza a la que data de 1974. Con ello, nace la oportunidad de ganar más empleo, mayor crecimiento productivo, protección del medio ambiente y buen manejo de recursos, tanto en la pesca como en la acuacultura. El Ecuador sale ganando con la ley de pesca. Es uno de los requisitos importantes que la Unión Europea solicitaba, que se tenga un marco jurídico adecuado, que se tenga un régimen sancionatorio en contra de la pesca ilegal no reglamentada. Mariuxi, buen año, medios públicos. Y le contamos también que la Comisión de Relaciones Internacionales no logró sesionar esta mañana para continuar con el trámite de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, porque los asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron se revise la participación de la legisladora alterna de Jorge Poma, una vez que obtuvo su libertad. Aquí los detalles. Luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptara este martes la suspensión condicional de la pena del asambleísta Geoffrey Poma, en la Asamblea Nacional, las reacciones sobre su situación tomaron fuerza, particularmente en la Comisión de Relaciones Internacionales, de la que es miembro Poma. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron se revise la resolución del Consejo de Administración de la Legislatura referente a la titularidad de Nelly Andrade alterna de Poma, pues consideran que una votación en la que participe Andrade, luego de la decisión judicial, podría incurrir en una ilegalidad, hecho que provocó que la sesión enfrente incidentes. Ya fue notificado. Ya fue notificado. Usted es abogado. Ya fue notificado. Como abogado. Ahí está notificado en la propia resolución. Está estableciendo. Está notificado. ¿Cuándo? En medio de la discusión y luego de un largo silencio, Nelly Andrade calificó lo ocurrido como un show. No sé si lo de ustedes es capricho por tema político, porque les apuesto que si yo fuera el correísta no estuvieran diciendo nada. Pero yo ya estoy diciendo porque si a ustedes les gusta mucho, hagamos un show. La resolución del CAL señala que la actuación de Andrade deberá ser por el tiempo en que dure la privación de libertad, pero esperan que sea el propio CAL quien clarifique la situación. Voy a suspender la sesión por 30 minutos. Voy a mandar en este momento una consulta al CAL para que podamos avanzar. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Y cerramos ahí este tema. No obstante, un asesor de Jofre Poma presentó un documento a través del cual se pone en conocimiento de la asamblea que se reincorporará a las actividades legislativas desde este jueves. Hoy ha salido ya de la cárcel que no pesa sobre él ningún otro impedimento, así que él se reincorpora a las funciones. Pero el presidente de la legislatura dijo que primero espera la notificación desde la función judicial. Y debe ser el CAL quien, así como tomó una resolución inicial, analice y tomó una resolución al respecto. Mientras tanto, la asambleísta Andrade debe seguir en funciones. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En otro tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó la detención del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, en España. Romero es requerido por la justicia ecuatoriana por la supuesta participación en el secuestro del político Fernando Valda, quien considera que la extradición del exfuncionario es fundamental en este proceso. La detención se produjo en España donde Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia en el gobierno de Rafael Correa, buscaba asilo político. El exfuncionario es requerido en Ecuador por su presunta participación en el secuestro al exlegislador Fernando Valda. Tenemos entendido que el día 17 de febrero, hace pocos días, se le negó el asilo político y además las autoridades españolas tuvieron conocimiento de un plan de fuga de Romero que estaba apoyado logística y financieramente por Rafael Correa. El gobierno ecuatoriano confirmó esta captura. La ministra María Paula Romo además detalló qué seguimiento se debe dar a una extradición solicitada por la Corte Nacional de Justicia. Corresponde que Interpol se comunique entre sí, es un mecanismo de cooperación entre policías, luego corresponden las notificaciones entre cancillerías y la Corte Nacional de Justicia es quien hace los pedidos, estas órdenes. Pero el proceso no sería corto, depende mucho de la defensa de Romero Quesada. Posiblemente la defensa de Romero ejerza una tutela para tratar de prolongar el proceso de extradición o tratar de pararlo. Y también por todo lo que representaría el retorno del exsecretario a un proceso que no ha avanzado precisamente por la ausencia de los principales investigados. Yo conozco de fuentes importantes que Romero le ha dicho a su círculo cercano allá en España que si a él lo llegan a traer al Ecuador, él va a cooperar con la justicia. Así tanto la Corte Nacional como el Ministerio de Relaciones Exteriores son las instituciones directamente involucradas para lograr este cometido. Alex Llanos Medios Públicos. Y en el sexto día de audiencia en el caso Sobornos 2012-2016, los magistrados que tramitan la causa conocieron el informe de la perfiladora criminal Alexandra Mantilla quien identifica en el documento al expresidente Rafael Corría como líder de una estructura criminal que se dedicaba a la obtención de aportes ilegales de empresas a las campañas de Alianza País para posteriormente beneficiarse con contratos. La perito identificó el uso del lenguaje delincuencial en esta trama. En la continuación del juicio Caso Sobornos 2012-2016, este miércoles la audiencia se centró en el trabajo de la perfiladora criminal Alexandra Mantilla quien detalló su informe con el perfil criminológico de este hecho. La perito dijo en el sexto día de audiencia que identifica al expresidente Rafael Correa Delgado como cabecilla de una estructura criminal quien junto al ex vicepresidente Jorge Glass organizó la entrega de aportes ilegales de empresas que luego se beneficiaron de contratos con el Estado. Durante su exposición, la perito Mantilla dijo que se cumplen los requisitos para determinar la existencia de una estructura criminal que se cumplen cuatro requisitos que son fundamentales la colaboración de dos o más personas el ilícito buscó dinero y poder la actividad se prolongó en el tiempo por cuatro años y existió jerarquías y personas con tareas plenamente identificadas. El informe concluye además que esta estructura criminal usó, dice el informe, lenguaje delincuencial para identificar los aportes económicos ofrecidos, entregados o por entregar o completar. El vocero de la Fiscalía detalla la importancia de este peritaje. La perita concluyó además que las víctimas de este accionario ilegal son el Estado y todos sus ciudadanos. José Luis Ortega, abogado de uno de los procesados, desestimó este peritaje. Para él hay contradicciones, desnaturalizando así la experticia del equipo que hizo el informe con Alexandra Mantilla a la cabeza. Para hacer un perfil criminológico, primero tendría que existir un criminal. Y mientras no se juzgue a ningún ciudadano en este país y exista una sentencia condenatoria en contra de alguien, no puede llamárselo así. Gustavo García, también abogado de uno de los 21 involucrados, cree que este peritaje podría dar pie a otro tipo de delito que no es el que se juzgue en este proceso legal. Yo creo que no le sirve para aprobar el delito del cual está acusando. Le sirve para determinar de repente otro delito. No sé hasta qué punto sea viable el hecho de que se pueda cambiar el tipo. El juicio por el caso Sobornos continuará este jueves. Javier Ceballos, Medios Públicos. Atención a lo siguiente. El presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó que los cinco estudiantes ecuatorianos que permanecían en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del nuevo coronavirus, fueron evacuados este miércoles a Ucrania. Los compatriotas permanecerán en una casa de reposo 14 días para someterse a una estricta vigilancia médica antes de retornar al Ecuador. Este miércoles a las 11 de la mañana hora de Ecuador, a la medianoche en China, en un vuelo especial de asistencia humanitaria, fueron evacuados hacia Ucrania cinco de los ocho estudiantes ecuatorianos que permanecían en la ciudad de China de Wuhan, donde se originó la enfermedad respiratoria conocida como coronavirus. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Me es grato informar que los cinco estudiantes ecuatorianos fueron evacuados de Wuhan en un avión ucraniano. Antes de la salida se comprobó su buen estado de salud. No escatimamos esfuerzos para facilitar ese viaje. Su bienestar es nuestra prioridad. En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana informó que la evacuación fue seguida por el presidente Lenín Moreno y coordinada en detalle entre la Embajada de Ecuador en Beijing y responsables chinos y ucranianos. Los estudiantes viajaron con un grupo de ciudadanos ucranianos, dominicanos y panameños. Se les tomó la temperatura y se les sometió a un extenso examen médico. Los ecuatorianos llegarán a Ternopil, Ucrania, donde serán recibidos por equipos médicos locales y luego alojados en una casa de reposo, donde permanecerán 14 días, cuarentena establecida por la Organización Mundial de la Salud. A partir del 5 de marzo, ya podrían regresar al Ecuador después de cumplir estrictas revisiones médicas. Personal de la Cancillería ecuatoriana brindará acompañamiento y seguimiento al proceso sanitario que deben cumplir los compatriotas en Ucrania. El retorno de los estudiantes a Ecuador se cumplirá de acuerdo a las medidas sanitarias en aplicación de los plazos y protocolos complementarios de la Organización Mundial de la Salud y del Estado ecuatoriano. Santiago Tello, Medios Públicos. Mientras tanto, la cuarentena del Diamond Princess terminó con 542 contagios a bordo y muchas dudas sanitarias. El desembarque se realizó de manera ordenada y es probable que se necesiten varios días para que todos los pasajeros puedan viajar a sus lugares de origen. Luego de dos semanas, los más de 3.000 pasajeros y tripulación, varados en un crucero denominado Diamond Princess que estaba en cuarentena en Japón por el coronavirus, comenzaron a desembarcar este miércoles. Los primeros pasajeros en descender de la embarcación en el puerto de Yokohama se trasladaron rápidamente a autobuses o taxis que los esperaban. Anteriormente, el Ministerio de Salud de Japón anunció que todos los pasajeros que aún estaban a bordo habían sido examinados para detectar el virus y aquellos que habían resultado negativos comenzaron el desembarque. El periodo de cuarentena ha dejado 542 contagios a bordo y muchas dudas sobre seguridad sanitaria. El fin de semana, Estados Unidos evacuó del barco a más de 300 de sus ciudadanos, mientras que otras naciones como Alemania, Australia, Canadá, Israel e Italia anunciaron también planes para llevar a casa los suyos. El Diamond Princess quedó retenido en Japón desde el pasado 3 de febrero, después de que se confirmara que una de las personas a bordo que se bajó en Hong Kong había resultado positivo al virus. Probablemente se necesitarán varios días para que todos los pasajeros puedan viajar a sus lugares de origen. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y en este mismo tema, el viceministro de Salud de Honduras, Nery Serrato, confirmó el ingreso al país de una ciudadana que está en observación por sospecha de coronavirus luego de su estancia en Taiwán, país que reportó su primera muerte por esta enfermedad el pasado 16 de febrero. La ciudadana hondureña ingresó por el aeropuerto internacional de Toncontín, de Tegucigalpa, donde Vigilancia Epidemiológica y la Oficina Sanitaria Internacional activaron todos los protocolos establecidos para estos casos. Mañana, en primera impresión, Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior, con quien hablaremos sobre las expectativas del acuerdo comercial con Estados Unidos y la visita oficial que mantuvo el primer mandatario en el país norteamericano. Carla Arellano, subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, para dialogar sobre los planes operativos y consejos de seguridad durante el feriado de carnaval. Y Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, con quien conversaremos sobre la devolución del IVA a municipios y las reuniones y acuerdos con el vicepresidente Otto Zonajorzner. Primera impresión, con Fabricio Ceballos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos hasta ahora que los ministros de Gobierno y de Defensa comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ofrecer información sobre el trabajo emprendido en temas de seguridad, así como los controles migratorios. La ministra de Gobierno aclaró ante la Comisión de Relaciones Internacionales, donde se tramitan las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que el gobierno no pretende impulsar una expulsión masiva de extranjeros. Todos los procedimientos judiciales tienen que ser individualizados. Nosotros no estamos buscando ningún procedimiento de deportación masiva y cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos, no es una expulsión por nacionalidad. Otros temas relacionados con la seguridad interna del país fueron tratados en la Comisión de Fiscalización. Y se dio a conocer los resultados en los ámbitos de acción de las carteras de defensa y de gobierno. Pero una de las mayores preocupaciones de los comisionados giró en torno al ingreso de extranjeros. Sin embargo, el trabajo se ha visto limitado, dijeron, por decisiones de otras instancias del Estado. Recomendamos a todos que se exija visa para el personal esencialmente de Venezuela y otros países, particularmente de Venezuela. El presidente de la República tomó esa decisión, pero ahí vino la falta de cooperación. En un día se eliminó por la defensoría del pueblo. En determinado momento el gobierno ha puesto requisitos diferentes. En un momento puso el requisito de los antecedentes penales, la Corte Constitucional consideró que no correspondía. En otro momento puso el requisito del pasaporte, la Corte Constitucional consideró que no correspondía. Y en este momento lo que se ha impuesto es el requisito de la visa, como sucede con varios otros países, lo que ha sido posible también en conexión con la denuncia del Ecuador del Tratado Constitutivo de UNASUR. Lo alcanzado en la visita a Estados Unidos también se explicó. Intercambio de información criminal, ayuda y cooperación mutua para la lucha contra el narcotráfico, capacitación de la Policía Nacional y apoyo en temas de ciberseguridad. Se concretó la firma para la creación de una unidad especializada en lavado de activos y anticorrupción. Es una unidad que está conformada por la policía, por la UAFE y por la Fiscalía General del Estado. Y más detalles de un trabajo del que esperan un respaldo de la Asamblea. Por ejemplo, con la aprobación del Código de Seguridad presentado en noviembre de 2018, donde se busca reformar los temas inherentes a la defensa nacional, seguridad ciudadana, riesgos e inteligencia. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En Guayaquil se presentó el servicio complementario de auxilio inmediato del programa municipal Amiga Ya No Está Sola. 600 botones de pánico serán entregados a mujeres que se encuentren en riesgo de sufrir violencia o femicidio. Es un trabajo coordinado con todas las entidades de seguridad y control. Se trata de los 600 botones de auxilio inmediato que buscan precautelar la seguridad de mujeres del puerto principal. El objetivo que las mujeres que corren peligro que son coordinadas a través del programa Amiga Ya No Está Sola puedan apretar un botón y la señal sale inmediatamente acá porque es georreferencial, no necesitan decir dónde están. El monitoreo de los dispositivos se realizará 24-7 desde la Corporación de Seguridad Ciudadana donde a través de un mapa se registra la ubicación del botón. Este es el botón que se ha obturado. Las posibles cámaras que se encuentran cercanas a donde se obturó el botón de pánico se van a presentar de manera inmediata. Si no hubiese cámara no se va a presentar, no se va a desplegar ningún video y adicional se despliega 10 segundos antes el video de la obturación del botón. El servicio se otorgará luego de una evaluación y cumplimiento de requisitos por parte de la usuaria y beneficiaria. La alerta del dispositivo permitirá la coordinación de la inmediata asistencia de la Policía Nacional. Tiene que acercarse a las oficinas de amiga y a no estar sola. Debe cumplir una evaluación psicológica y adicionalmente contar con medidas de protección. Medidas de protección que son otorgadas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil. 300 mil dólares es el monto de inversión para la adquisición de los dispositivos que ayudarán a proteger a mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir violencia o femicidio. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y en Cuenca por pedido de fiscalía el juez Guido Chalco dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Juan Andrés B alias Mangajo por su presunta responsabilidad en el delito de distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. En la audiencia preparatoria de juicio la fiscal Alejandra Ledesma presentó seis elementos de convicción entre estos peritos del contenido de los celulares del procesado sobre las imágenes enviadas a una menor de 15 años que revelan que se trata de contenido sexual explícito. Juan Andrés B tiene dos sentencias condenatorias por 29 años al ser autor del delito de violación a dos adolescentes de 14 y 15 años. Actualmente tiene seis investigaciones por el mismo delito. En este caso el alias conocido como magajo ya tiene dos sentencias condenatorias el conocimiento público que tiene dos sentencias condenatorias por los delitos de violación cada sentencia tiene una pena privativa de libertad de 29 años cuatro meses más la reparación integral en el caso que se pasó la audiencia del día de ayer se ha ratificado la medida cautelar de prisión preventiva y las medidas de protección entre esas de que ninguna persona sea por el procesado o por cualquier interpuesta persona pueda acercarse a la víctima en los testigos. Ese objeto tiene la finalidad de precautelar la integridad y de evitar que este caso quede en impunidad. Mañana en primera impresión Diego Caicedo viceministro de Comercio Exterior con quien hablaremos sobre las expectativas del acuerdo comercial con Estados Unidos y la visita oficial que mantuvo el primer mandatario en el país norteamericano. Carla Arellano subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito ANT para dialogar sobre los planes operativos y consejos de seguridad durante el feriado de carnaval. Y Carlos Julio Jaramillo gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador BD con quien conversaremos sobre la devolución del IVA a municipios y las reuniones y acuerdos con el vicepresidente Otto Sonenhorstner. Primera impresión con Fabricio Ceballos. Continuamos, 14 fiestas populares de diferentes regiones del Ecuador se exponen en el Palacio de Carondelet en Quito. En 10 salas del Museo de la Presidencia se exhiben trajes, máscaras, danzantes, diablos de píllaro, pinturas y piezas arqueológicas. La exposición denominada Alma, Tradición y Vida, fiestas populares en el Ecuador estará abierta al público hasta el mes de junio. Los diablos de píllaro, el taita carnaval, la mamá negra, danzantes, payasos y música nacional llenan de alegría el Palacio de gobierno. Se unen a prácticas ancestrales, ritos de la tierra, el fuego y el agua típicos de las fiestas de los pueblos. Así se inauguró la exposición Alma, Tradición y Vida, fiestas populares en el Ecuador en el Museo de la Presidencia de la República. El ejercicio de comunidades y organizaciones para perdurar en el tiempo de ser y fomentar cultura. En una sala sensorial los visitantes podrán ser parte del espectáculo pirotécnico de la Vaca Loca, una celebración ancestral. La muestra recoge también piezas arqueológicas, pinturas y la memoria de 14 fiestas populares que expresan riqueza cultural y diversidad. Se pueden ver los carnavales de Bolívar, Cañar, Chimborazo, Pichín, Chambato y los diablos de Píllaro, el día de los inocentes y los años viejos. En esta exposición han participado museógrafos, han participado fotógrafos e investigadores que nos han ayudado a escoger las piezas que creemos no más importantes porque todas son importantes pero que a lo mejor simbolizan de mejor manera aquello que estamos tratando de exponer. 100 bienes culturales y patrimoniales que fomentan la diversidad de manifestaciones ancestrales ecuatorianas. En las 10 salas del complejo presidencial se expone gastronomía, trajes de indumentaria de la Semana Santa, el Inti Raimi, del Corpus Christi, de San Pedro y San Pablo de Manaví, el Rodeo Montuvio, la Fiesta del Llamor, la Mama Negra, la Fiesta de la Chonta, el Pase del Niño, la Fiesta de San Martín y el Día de los Difuntos. La exposición estará abierta al público hasta finales de junio. Para ingresar puede llamar al 3827000 extensión 7150 y 7103. Los horarios de atención son de martes a domingo de 9 a 17 horas. Valeria Villarreal, Medios Públicos. Al menos 65 millones de dólares movilizará el feriado de carnaval según la proyección del Ministerio de Turismo que prevé que más de 700.000 personas recorran el país. Autoridades de gobierno hicieron un llamado a no botar basura y al buen uso de la línea de emergencias 9-1-1. Esta es una de las salas operativas del Servicio Integrado de Seguridad EQ-9-1-1 que monitorea las cámaras de videovigilancia y atiende las llamadas de auxilio. Para este feriado de carnaval 5.865 aparatos estarán activos de escala nacional en el eje costanero y en las ciudades que tendrán festividades. Como son Ambato, Río Bamba, La Tacunga, Cuenca y también la frontera norte, la frontera sur. Para eso vamos a estar con 2.978 funcionarios. Están articulados 24 intendentes, 211 comisarios. Durante los cuatro días de descanso del primer feriado de 2020 el Ministerio de Turismo espera a 725.000 viajeros que generarán un movimiento económico de 65 millones de dólares. Es decir, el promedio de gasto por turista sería mínimo de 88 dólares. También tenemos una previsión de 61.7 dólares a la tarifa promedio de los hoteles. Se va a ampliar el horario de funcionamiento de domingo hasta igual, amaneciendo lunes hasta las 2 de la mañana en locales regulados por el Ministerio de Interior y en aquellos que lo regula el Ministerio de Turismo hasta las 3 de la mañana. Y el día lunes para amanecer martes funcionarán hasta las 12 de la noche. El Ministro del Ambiente hizo un llamado a no arrojar desechos en playas y sitios turísticos. Emitido una política pública se la estamos entregando al presidente de AME Nacional para que en todos los balnearios tanto de agua salada como de agua dulce sea obligatorio que las personas que realizan actividades comerciales tengan aquellos un pequeño tacho de basura. Vamos a tener entre 200 y 300 voluntarios. Mientras que la Agencia Nacional de Tránsito anunció un estricto control en las 62 terminales a nivel nacional y exhortó a respetar las leyes de tránsito. En la E35 vamos a tener un carril exclusivo en el telepeaje de Machachi para los buses inter e intraprovinciales. Solicitaron el buen uso de la línea EQ911 para evitar avisos falsos. Los operativos de seguridad ciudadana orden público y de carreteras iniciarán al mediodía de este viernes 21 de febrero. La policía desplegará a más de 49.000 servidores. Valeria Villarroel Medios Públicos. Y el Festival del Queso de Cayambe reunirá a más de 100 productores lácteos del país. En este encuentro se espera batir un récord Guinness con la elaboración del queso de hoja más grande del Ecuador. En la cita que será desde este sábado 22 hasta el domingo 24 de febrero también se realizará el Festival del Asado en Piedra Volcánica. Cayambe espera batir un récord Guinness con la elaboración del queso de hoja más grande del Ecuador que medirá 2.000 metros de largo. Con los compañeros de la fábrica Quintag hicimos 1.246 metros. Hoy queremos romper este récord y vamos así proponiendo a la gente para que vea cómo es el proceso de hacer un queso de hoja. Cómo se hila, cómo se amasa, cómo se pone la hoja. Este es uno de los eventos principales de la Feria Nacional del Queso que se realizará del 22 al 24 de febrero en el centro de exposiciones El Molino de esta ciudad. Como principio de la corporación es el aumento de la difusión del consumo de quesos de lácteos en el país. Entonces, este es el apoyo que nosotros damos como la empresa privada a que los pequeños productores de leche y de queso tengan su mercado. Para la elaboración de este producto se usarán más de 2.000 litros de leche y achera que es una hoja en donde se envuelve a este manjar que es un ícono de cayambe. En este encuentro más de 100 productores de esta localidad exhibirán sus productos que van desde quesos maduros, semimaduros, con hierbas, frescos, gruyere y de sabores. El trabajo en comunidad es fundamental que empieza con el ordeño de las vacas. A las 4 de la mañana preparamos al ganado para proceder al ordeño y luego una vez que ya se produce la leche claro, para el ordeño hay que limpiar previamente a los animales con toda la sanidad posible. Cayambe entrega 150.000 litros de leche al día lo que representa el 20% de productos lácteos del consumo nacional. En este encuentro también se incluirá la gastronomía así como una granja con animales vivos y emblemáticos para el deleite de los pequeños de la casa. Una academia culinaria de Cayambe se va a hacer cargo de ofrecer al público todo lo que es asado en res asado de cordero asado de cerdo de aves de pescados entonces la gente que va a la feria también tiene una opción gastronómica para hacerlo y esta propuesta del chef de Cayambe es hacer un asado en piedra volcánica. Pero en la feria no solo se exhibirán quesos sino también productos estrellas como la cerveza artesanal el manjar y los bizcochos este último es apetecido por turistas nacionales e internacionales. Bizcochos por tradición en Cayambe siempre los decimos los milagrosos porque nos conocen en Cayambe principalmente por la producción de bizcocho que es una masa igual en Cayambe tenemos varios lugares que se han dedicado a procesar la harina principalmente es una compuesta de harina de trigo mantequilla leudante entonces es amasar el típico bizcocho cayambeño es asado en horno de leña este feriado de carnaval visite Cayambe y déjese cautivar por su majestuoso paisaje así como su exquisita gastronomía María Elena Vaca medios públicos mañana en primera impresión Diego Caicedo viceministro de comercio exterior con quien hablaremos sobre las expectativas del acuerdo comercial con Estados Unidos y la visita oficial que mantuvo el primer mandatario en el país norteamericano Carla Arellano subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito ANT para dialogar sobre los planes operativos y consejos de seguridad durante el feriado de carnaval y Carlos Julio Jaramillo gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador Bede con quien conversaremos sobre la devolución del IVA a municipios y las reuniones y acuerdos con el vicepresidente Otto Sonenhorstner primera impresión con Fabricio Ceballos es momento de revisar las noticias internacionales en la ciudad alemana de Hannau cerca de Frankfurt se registró en horas de la noche dos tiroteos según información preliminar este hecho deja ocho muertos y al menos cinco personas heridas de gravedad el primer ataque sucedió en un Shishabar un local oriental de fumadores de pipa en el centro de la ciudad y según reportes los disparos se hicieron desde un automóvil se presume que el mismo vehículo se dirigió luego a otro establecimiento similar de otro barrio de Hannau donde se dio el segundo tiroteo según el canal de televisión NTV el agresor se dio a la fuga en las inmediaciones de los locales se desplegó un fuerte cordón policial y hubo dolor y tristeza durante el velorio de Fátima la niña de siete años que fue violada y asesinada en México eso mientras la Fiscalía General de Justicia difundió el retrato hablado de la mujer que se la llevó de la escuela entre la indignación y el dolor familiares, amigos y vecinos despidieron a Fátima en Santiago Tullehualco un barrio de la Ciudad de México donde vivía la pequeña miedo por los hijos los nietos produce miedo ya no saber en qué momento les vaya a pasar algo a cualquier gente ya todos estamos expuestos a todo se están ensañando mucho con las mujeres y la verdad no se vale que esté esta violencia aquí en este país en cierto momento de su velorio nadie acompañó al féretro de Fátima y de pronto llegó un violinista quien le regaló un concierto el cuerpo de la pequeña que fue golpeado y abusada sexualmente apareció envuelto en plásticos en un terreno baldío la jefa de gobierno de la Ciudad de México advirtió una cadena de negligencias institucionales desde el colegio que dejó que la niña se fuera con una mujer desconocida hasta la fiscalía que pidió a la madre que esperara 72 horas para poner la denuncia de su parte la Fiscalía General de Justicia difundió el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima Cecilia de la escuela y informó que hay cinco personas detenidas quienes son investigadas como testigos la muerte de esta pequeña se convirtió en símbolo del femicidio en México y las protestas se multiplicaron en los últimos días para pedir justicia y medidas drásticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y miles de ciudadanos se congregaron en la plaza del Congreso de Buenos Aires en Argentina para exigir justicia por el asesinato de un joven de 18 años de edad a manos de un grupo de jugadores de rugby el hecho ocurrió hace un mes y aún no cuentan con una sentencia judicial este 18 de febrero se cumplió un mes del asesinato en Argentina de un joven de 18 años a manos de un grupo de jugadores de rugby el homicidio ocurrió en la puerta de una discoteca de Villa Gesell donde el muchacho murió de un traumatismo de cráneo causado por los golpes que le propinaron cuando estaba atendido en la vereda lo que le hicieron a mi hijo es terrible es terrible no le dieron oportunidad de defenderse lo mataron a traición un chico decente bueno aunque 10 jóvenes están acusados en este caso y 8 de ellos se encuentran detenidos aún no se avizora una pronta sentencia por ello miles de ciudadanos encabezados por los padres de la víctima se manifestaron frente a la plaza del congreso en Buenos Aires para exigir justicia y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia emotivos actos similares se celebraron en otras ciudades argentinas e incluso llegaron a las calles de Barcelona y Londres según informaron los organizadores y es que este caso abrió el debate sobre la violencia y el deporte en Argentina un tema que incluso ha interesado al Papa Francisco quien llamó a la familia de la víctima para interesarse por su situación Coralía Pérez Medios Públicos Este jueves en Portugal se debatirá la despenalización de la eutanasia y en España se firma un convenio que reivindicará los derechos de las mujeres futbolistas de ese país el detalle de la información en nuestro segmento el segmento El Mundo Ahora En Portugal se debatirá este jueves la despenalización de la eutanasia a pesar de varias protestas procedentes principalmente de movimientos religiosos El consenso entre la mayoría de las fuerzas parlamentarias de ese país y la aceptación por parte del electorado da fuerza a un anticipo de la aprobación de la medida que fue rechazada en 2018 por los diputados portugueses por solo 5 votos Los granjeros británicos se reinventan tras el Brexit El sector teme que los métodos agrícolas tradicionales y las granjas mismas estén bajo amenaza Esto debido a que ahora que el Reino Unido dejó la Unión Europea significa que los agricultores británicos perderán la financiación de Bruselas que se eliminará progresivamente para 2027 mientras que cualquier futuro subsidio del gobierno aún no ha sido confirmado La Unión Europea busca implementar una nueva estrategia respecto a la inteligencia artificial El plan es aprovechar la mayor cantidad de datos posibles y regular el mundo en expansión Además busca convertir a Europa en un importante competidor mundial en el control de datos Para ello las instituciones europeas quieren crear el denominado Mercado Único La idea es construir grandes colecciones de datos propios y librarse de la dependencia de las empresas tecnológicas de propiedad extranjera España firmó el primer convenio colectivo femenino de todas las ligas de fútbol de Europa El Congreso acogió la firma del acuerdo que permitirá la profesionalización de las jugadoras después de décadas maltratadas por una ley del deporte obsoleta y que no las reconoce como profesionales Con este convenio las futbolistas logran un marco legal que regula sus jornadas de trabajo sus salarios sus vacaciones y hasta sus bajas por enfermedad o embarazo Pacurbina Medios Públicos Así concluimos la emisión estelar de Telediario pero mañana tendremos más información de su interés a partir de las 6 horas Gracias por su preferencia Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!